Aplausos Esta tarde ocupo un lugar que no me corresponde, lamentablemente nuestro director don Ricardo Linares Morales se encuentra de baja y no puede acompañarnos. Desde aquí le mandamos un afectuoso saludo deseándole una pronta recuperación. Quiero dar las gracias al grupo Sfalsati que ha abierto el acto y en el que participan parte del equipo directivo, del alumnado y del profesorado. Después de una etapa muy dura, hoy celebramos la graduación de la promoción de bachillerato 2020-22 del IEAD. A continuación tiene la palabra el señor alcalde, don José Miguel Rodríguez Fraga. Sí, muchas gracias al equipo directivo del IEAD-ADG, compañeros concejales, claustro de profesores y docentes, familiares de los graduando y sobre todo hoy, pues los que se gradúan, chicos y chicas, de esta promoción 2020-2022. Bueno, estamos de celebración y es celebración grande, celebración importante, ciertamente, ciertamente, porque no es motivo menor el hecho de que 129 chicos y chicas de nuestro pueblo, pues se gradúen, se gradúen hoy, termina su bachillerato y comienza una nueva singladura educativa, junto también con los de los ciclos superiores, que también se gradúan en esta tarde aquí, en este hotel. Es, por lo tanto, una tarde y un día de celebración y, por lo tanto, también de felicitación. Felicitación, en primer lugar, a los padres, las madres, los familiares, que se han esforzado por sacar adelante a estos chicos y a estas chicas de la mejor manera posible, dándoles todos los medios y recursos para que puedan situarse en la vida de la mejor manera, de la manera más inteligente, de la manera más productiva y de la manera mejor. Creo que hay que reconocer ese esfuerzo y que están hoy aquí también para acompañarlos, para seguirlos acompañando en ese proceso en que vamos encadenando generación tras generación para ir construyendo esa sociedad que cada vez queremos mejor, más sabia, más inteligente y, desde luego, mejor desde el punto de vista de los valores y desde el punto de vista de la ética. Felicitación y agradecimiento, por supuesto, a los docentes, a los profesores y maestros que en las distintas etapas del camino educativo de estos chicos y chicas los han acompañado sin otro motivo que intentar sacar de ellos lo mejor. Lo mejor como personas, en primer lugar, porque lo más importante es la persona, porque es ahí donde reciben los valores, donde recibe el talento, donde recibe la convivencia, donde reciben todas las posibilidades de vivir mejor y de ser más felices. Por lo tanto, a los maestros y maestras, yo creo que hay que trasladarles también la gratitud, la gratitud de los padres y madres, la gratitud de quienes representamos a la sociedad también, una sociedad que se quiere, que se quiere, complicada, implicada y comprometida con esta nobilísima tarea que es la educación de nuestros jóvenes chicos y chicas. Por lo tanto, vale el aplauso, creo que vale el aplauso para estos profesores y profesoras que los han acompañado en un proceso, sin duda bonito, pero no exento de dificultades, no exento de dificultades, porque, bueno, porque somos docentes sabemos también lo que esto significa, las épocas tampoco son las mejores ni las más propicias, pero ahí han estado, acompañándolos para que den lo mejor de sí mismos. Y en ese proceso que no ha terminado, van a seguir contando también con profesionales de la educación que van a seguir implicándose para que ustedes den lo mejor. Y por supuesto, felicitación enorme, enorme a quienes se gradúan hoy. La felicitación tiene que venir por muchos motivos, por muchos motivos. Y la enlazo también con los de los maestros y profesores, porque la mayor riqueza que tenemos, la mayor riqueza de una sociedad, la mayor riqueza de un pueblo, la mayor riqueza de un país, son sus personas, sus hombres y mujeres. A veces creemos que es el Producto Interior Bruto, o que son los hoteles, o que son las playas. No, son las personas. La riqueza mayor de un país son las personas. En este caso, las personas jóvenes, que empiezan a incorporarse ya a la vida social y que quieren hacerlo de la mejor manera posible, de la manera de contribuir a esa sociedad en ese dar y recibir, que es lo que construye una convivencia fecunda, y una convivencia con futuro y con proyección. Por lo tanto, desde esa conciencia de que esa es la gran riqueza que tenemos, en este caso, esa riqueza que es ya presente y que es también promesa de futuro, de ese futuro que lo vemos con incertidumbre, lo vemos con duda, pero que mantenemos la esperanza firme de que será mejor que el pasado y mejor que el presente. Seguro. Y contando con el esfuerzo y con el trabajo de estos chicos y chicas, seguro, seguro que así será. Por lo tanto, esa felicitación. Felicitación también, porque es un momento importantísimo para ellos, es un momento crítico, porque van a tener que tomar decisiones que van a condicionar toda su vida, y que tienen que ver con el ámbito profesional, con el ámbito personal, con la opción de vida a la que quieran caminar en este mundo. Por lo tanto, esta es una graduación importante. Van a tener que enfrentar decisiones muy importantes. Diviértase hoy, pásenlo bien, felicítense. Y sepan también que van a contar con apoyo y ayudan para que esas elecciones que tienen que hacer sean las mejores y sean las que tienen que ser. Y no tengan miedo. No tengan miedo. Los únicos que no se equivocan son los que no hacen nada. Los que hacen algo pueden equivocarse. Y hay que asumir el riesgo, porque en la vida también hay errores. Ustedes tienen que afrontar, sin duda, un mundo difícil, ya lo saben. Ya lo saben, si tenían alguna duda, vienen de una experiencia inédita que han tenido que afrontar también desde las consecuencias educativas que no han sido pocas. Venimos de una pandemia en la que ustedes han tenido que hacer frente a su preparación junto con sus profesores y junto con sus familiares para salir adelante y estar hoy aquí. Creo que ese esfuerzo, ese esfuerzo, tiene que ser un elemento más de valor a esa educación, a esa formación, a esa preparación que ustedes han recibido y que tiene que servirle para enfrentarse en la vida, para afrontar en la vida de la mejor manera posible, para caminar con éxito en este mundo que es el que nos ha tocado vivir y que ustedes tienen que tener el compromiso también, y seguro que lo tienen, de mejorarlo, de mejorarlo. Seguro que lo van a hacer. Seguro, seguro, estoy seguro, segurísimo que lo van a hacer. Por lo tanto, esa felicitación hoy, de verdad, siéntanse felices, siéntanse contentos. Y que esta experiencia de estos dos años negros que hemos sufrido y que han tenido consecuencias educativas, sin duda, importante, que saquemos de él también ese aspecto positivo, esa capacidad que han demostrado ustedes, que han demostrado sus maestros, que han demostrado sus familiares, también su ayuntamiento, lo digo, también su ayuntamiento. Hemos intentado también estar a la altura y facilitar también en ese proceso, como digo, inédito, el que pudiesen tener los recursos y los medios, especialmente aquellos que tenían más dificultades, pudiesen tener los medios y los recursos en situación de emergencia, en una situación de emergencia, no estábamos preparados, nadie estábamos preparado para ello. Pero que eso les sirva también para la educación. Porque es aprender a vivir, y es aprender a vivir en las dificultades. Son las dificultades las que estimulan y propician la creatividad, la capacidad de solución, la solidaridad entre unos y otros. Y nos debemos quedar ahora con eso, con esa experiencia, que hemos vivido. Yo lo felicito. Y una celebración como esta sirve también para reafirmar, por mi parte como representante público y en representación, de la institución que es suya, que es su ayuntamiento, que es de todo, reafirmar el compromiso también de seguir colaborando, como lo hemos venido haciendo, para que las condiciones educativas sean las mejores. Por lo menos las mejores posibles. Siempre es mejorable y siempre querremos mejorarlas. Las mejores posibles. Hemos tomado iniciativas importantes y vamos a seguir tomándolas para ayudar y para mejorar las posibilidades de nuestra, educando, nuestros chicos y chicas, en todos los ciclos, en todas las edades, desde la infantil, donde, bueno, estamos aumentando las plazas, desde el haber tenido que habilitar un aula porque teníamos un problema con los chicos de Tijoco para que pudiesen, que tenían que desplazarse a Deje, bueno, pues hemos construido un aula para que estén, pues ampliando también la oferta educativa, tenemos ya el bachillerato de arte, y tenemos una cosa muy importante, y es que hemos acercado la universidad a nuestro pueblo. Creo que es un valor importante, inédito, ha costado esfuerzo, pero hoy podemos contar. Yo no me resigno ni me quiero morir de éxito porque creo que tenemos que seguir profundizando la presencia de la universidad en nuestro territorio, en nuestro territorio. De momento ya están, tenemos el grado de turismo, tenemos un montón de iniciativas que estamos desarrollando con ellas y una no poco importante que estuvimos a punto de perder, que fue el que ustedes y la gente del sur pudieran hacer la EBAU aquí, no tuvieran que desplazarse a Santa Cruz, para desarrollar esa prueba, que es una prueba selectiva, en las mejores condiciones, que no era la de tenerse que levantar a las 5 de la mañana, para irse a la laguna en un ambiente desconocido, en un ambiente hostil, poder desarrollar esas pruebas. Hoy esas pruebas se van a desarrollar en la Deje. El año pasado tuvimos dificultades, no se pudo. Fíjense que hicimos de la necesidad virtud, porque resulta que a mí me dijeron, no, no se puede porque no hay sitio, porque las aulas, porque los maestros, porque no sé qué, y yo me fui a mi casa un poco deprimido, diciendo, pero bueno, vamos a ver, si esto es bueno, si podemos hacerlo, y entonces hizo una propuesta. Oye, ¿por qué no lo hacemos en los pabellones deportivos? Pues si tenemos los pabellones, y ahí podemos tenerlos. Bueno, pues ha sido un éxito rotundo, los examinadores estaban encantados, diciendo, pero si está la solución. Con lo cual, hemos garantizado que la EBAU se siga desarrollando aquí, de manera que ustedes lo hagan en las mejores condiciones, y de la mejor manera posible. Así que yo, en esta tarde, expresarle mi satisfacción, desearle de verdad lo mejor, pero además lo hago egoístamente, porque los vamos a necesitar, todo ese talento, esa sensibilidad, toda esa transmisión de valores que ustedes han recibido, las vamos a necesitar, las vamos a necesitar para construir esta sociedad. Por otro lado, nosotros, el compromiso se reafirma en ayudar a la educación, sí, pero también en crear espacios de oportunidad, para que ese talento ustedes lo puedan desarrollar aquí, en su territorio, en su pueblo, en su entorno, donde viven sus amigos, sus familiares, donde quieren desarrollar su vida. ¡Ojo! El mundo global, el que se quiera ir, estupendísimo. El mundo hoy es chiquitito, y es estupendo, y yo me felicito por ello. Pero que nadie se tenga que ir, porque aquí no hay oportunidades, como me pasó a mí, a mi generación, y a otras muchas generaciones, que tuvimos que irnos, porque aquí no había ninguna oportunidad para aquellos que desarrollábamos capacidades más allá de un límite. Por lo tanto, ese compromiso es hoy firme, seguir trabajando, desde luego en el ámbito turístico, porque estamos ya en ese ámbito, y es el que nos ofrece posibilidades inmensas, también, y oportunidades, también, para el desarrollo profesional, donde vamos a necesitar economistas, abogados, vamos a necesitar medios ambientalistas, vamos a necesitar expertos en medios digitales, vamos a necesitar muchísima gente para construir esa sociedad y ese mundo de oportunidades y de libertad también, por el que hemos trabajado y el que queremos legarle para que ustedes lo mejoren, para que ustedes lo mejoren. Así que desde ese compromiso de que vamos a intentar por todos los medios que el que quiera quedarse aquí pueda quedarse y pueda desarrollar aquí y pueda dejar aquí esa riqueza de su preparación y de su compromiso, de su talento, lo pueda dejar aquí, vamos a hacer todo lo posible para que así sea y de aquí no tenga que irse nadie que no quiera irse, que quiera irse es libre, vivimos en un mundo fantástico y libre. Así que de verdad, desde ese compromiso, también aceptando que todos nos podemos equivocar, pero el que no se mueve no se equivoca, hay que moverse, vamos a seguir moviéndonos, vamos a seguir luchando por ese pueblo de oportunidades para todos, para ustedes y para otros, muchos que vendrán también. Así que chicos y chicas, muchísimas felicidades, gracias por ese esfuerzo que han hecho en esas condiciones difíciles que nos cayeron encima sin manual de instrucciones y tuvimos que tirar para adelante y ustedes supieron hacerlo, sus maestros supieron hacerlo, sus familiares supieron entenderlo también y por eso hoy estamos aquí marcando un ciclo que les abre a ustedes posibilidades que adivinan, felices y mejores, no exentas de dificultades, no les quiero engañar, no se equivoquen, sin esfuerzo no se consigue nada, hagan el esfuerzo y de verdad, de verdad, que sean muy felices que de los que se trata, buenas personas, felices, también buenos profesionales. Así que felicidades y a la verdad.